Y sí, seguimos en la segunda parte. Yo no te traigo, si no perdés, vos te pones en mi camino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, me muero! ¡Es difícil! ¡Es difícil! ¡Para, un crack! ¿Cómo creer? ¡Es re difícil! ¿Ahora dónde están? Ahí están los. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Joaquin Dios, qué? Te estás cayendo No me culpes cuando vos te caes solo Ahora ya no estoy, te estás cayendo, así que Bueno chicos, yo estoy aquí y terminamos hasta aquí. Hasta la próxima.